¡Alea, ya que tal es, amigos! De bote pronto, muy prontísimo. ¿Quién es el responsable de la debacle en Guadalajara, de las chivas azules, ahora? O sea, es que yo lo digo, es un conjunto de todo. Al final de cuentas, hasta a Mauri, que podría parecer que no tiene culpa, porque él está poniendo la lana y deja al Peláez caga y deshaga. Pero sin encambio, si él le exigiera como realmente lo hacía su papá, yo creo que se verían las cosas de manera diferente. Y Peláez realmente también buscaría que el mismo ambiente fuera mejor para que, pues, este Bucetich hiciera un mejor papel y también el equipo, al final de cuentas, también lo llevara o lo plasmara en la cancha. Porque son buenos elementos, la mayoría son jóvenes. O sea, y de hecho empezaron este partido ante Pachuca y cerraron bien el torneo jugando bien. O sea, no son mal equipo. Son tres ganados. Pero dime, 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 o sea, yo voy en conjunto, o sea, porque todos tienen culpa al mismo por ciento. O sea, todos, su porcentaje es igual teniendo la culpa. Y si, lo malo es que quién se tiene que ir, pues el técnico como siempre. Y dime, Omiguan, esa exactamente es mi pregunta. ¿Es la solución que se vaya Bucetich o que se vaya Peláez? Yo creo que ahorita como lo manejó el agitador, yo creo que si estuviera todavía presente don Jorge Vergara, que en paz descanse, les hubiera sacado su frase de que les dio un Ferrari y lo manejaron como un Volkswagen. Por si no recuerdan, hace año, año y medio, que les compraron a todos los jugadores y sacaron la cartera y trajeron a los de Mecaxa, al Chicote y trajeron a la JJ de Macías de vuelta. Fue a finales del dos mil diecinueve, sí, sí, sí. Sí, por eso digo, o sea, que habían armado un super equipo para que fuera contendiente y todo, y nomás no funciona, digo, ya tuvieron a Luis Fernando Tena y ahora con Bucetich, trajeron a Peláez para tratar de armar el barco. En estos momentos, como dice el agitador, creo que el menos culpable ahorita es a Mauri. Trajo gente de fútbol y les puso el dinero. Y sin embargo, no funcionó el equipo, ¿no? Yo creo que tendrían una revolución de sacar a muchos. Digo, aparte de que hace seis meses, acuérdense que eran fiesteros todos. Sí, eso sí. No hubo esas broncas, ¿no? Porque hace seis meses, ¿a cuánto sacaron por fiestas? Sí, salían a cada rato. Hay muchos equipos que no saben lo que... Exacto. No tienen idea de lo que es vestir la playera de un equipo grande. Yo creo que si no se va a hacer la solución sacar a Bucetich, pero creo que sí, esto tiene que ir. Necesitan hacer una limpieza de jugadores. No piensan que la continuidad es la medicina que requiere el Guadalajara. No con Bucetich. O sea, no. Yo creo que no. No, no, porque en algún momento de este mismo torneo que acaba de terminar para ellos, hubo como un rompimiento, como dicen, se cuarteó el vestidor. Ahora dime, díganme, ¿cuál es un perfil de un entrenador que podría llegar, digo, al torneo siguiente? Mira, yo, volvemos a lo mismo. No puedes decir que llegar un entrenador y vas a resolver todo con una varita mágica. No, pero me refiero a un perfil... Un proyecto de trabajo. Ajá. Pero lo digo, es hacer un proyecto de trabajo en el cual tendría que ser, si va a ser Peláez, que se quede Peláez. Pero empezar a trabajar desde los entrenadores de la sub-17 y la sub-20, que sean afín con el entrenador que va a estar en la grande. O al revés, cuando llegue el grande, tiene que tener un equipo de trabajo en la sub-17 y la sub-20. Chivas le ha funcionado cuando trabaja con las fuerzas básicas. Sin embargo, ahorita parece que juegan a diferentes cosas o no les funcionan los juveniles, ¿no? Entonces, yo creo que un perfil de jugador es alguien que le gusta trabajar con las fuerzas básicas. No sería el... Entrenador, no. Ajá. Sí, un entrenador, porque no sería el Tuca, porque obviamente el Tuca no lo hace jugar con los jóvenes. Sí, exacto. No podría ser. Un entrenador que se la juegue con los jóvenes, que les dé la confianza y les dé... pues les dé juego. El agitador nos dio toda una baraja. Digo, Coca. ¿Qué más dijiste? Sí, este Diego Alonso. Ah, no, Coca está en el rival. Sí, no, él no. En el otro sí. No, querían traerse a varios... de Argentina estamos, de hecho, buscando también, ¿eh? O sea, porque quieren buscar un... un Almeida. O sea, quieren encontrar otro Almeida. Pues mejor que traigan a Hans Besterhoff. No, pues eso se va a cambiar, ¿no? ¿A quién? No sé, digo, ahorita es... al holandés. Ah, sí. Hans Besterhoff. Sí, sí, sí. No, no. Pues estaría bueno, pero... Para las básicas, a lo mejor. Tienen que empezar a trabajar desde ahí. Ahora, quien está disponible, pues está disponible Diego Alonso, está disponible... Con este Mohamed, mismo Ambriz, que ya estuvo en una época con el Chivas y le fue de la patada. El piojo. El piojo no, el piojo sí está descartado. De hecho, él ya quiere estar sentado dirigiendo a los tigres, o sea, él ya está, pero sin su mente. Sí quiere. Mohamed. Pues mira, igual Ambriz. Igual Ambriz yo le daría la segunda oportunidad en Guadalajara, ¿no? Pero yo creo que él no quiere, si se lo preguntan a él, su idea es regresar, porque bueno, estuvo en Europa. Y esa es su idea, regresar hasta... A él lo mismo dijo, aunque sea un equipo de los de última tabla, de último lugar en la tabla, no importa. Pero mira, eso es bien complicado aquí, ¿quién está en Europa? Sí, no creo. ¿Quién ha estado? Aguirre. Y ya. Y él, y él, como auxiliar. Por ejemplo, el Tacho Calde, ahorita está en Celta de Vigo, pero sí, es muy complicado. Sí, y no ganan lo mismo, eso es lo peor. No, para nada, no. Pero Ambriz, acuérdate que fue compañero de Peláez. A Paco Gémez. Fueron compañeros en el Necaxa, entonces son del mismo equipo. Yo creo que podía ser por ahí, que podía volverse. De hecho, también les tuvo el Ojalá al América, ¿no? Sería bueno para el Ojalá al América. Lo malo ahí, o sea, el Mohamed era la más cercana a lo que quieren, sin en cambio también no salió bien, creo que Peláez con Mohamed cuando estuvieron en el América. No, no, no hay buena cosa. Ah, sería muy malo. Nada más de pronto, díganme. Un fracaso. Un fracaso y el fracasotote. Sí, el fracasotote. Después de Pumas, ¿eh? Después de Pumas hay que... Porque Pumas ni entró, ni siquiera fue hecho. De bote pronto. América, Pachuca, ¿quién pasa? Caji. América. Sí, América, obviamente. Sí, sí, sí. Yo voy con los tusos. Puebla, Atlas. Híjole. Voy con la América. Pero pues me voy nomás porque cierran en Puebla, porque quedo con Puebla. Hijo, a mí me... De hecho, ya a mí me gustaría que jugara la final Puebla por lo que nos dio durante todo el torneo. Pero yo creo que va a ganar Atlas. Este... Este está bravísimo. Rayado Santos. Cierran en Monterrey, ¿verdad? Monterrey, sí. Sí, sí, claro. Es de los cuatro primeros. No, fíjate que Santos ha jugado muy bien. Con los laguneros. Es muy dinámico. Es muy dinámico. Santos, me quedo conmigo, Santos. Yo también. Sí, sí. Desde ahora sí que para mí, quien llegó de casualidad dentro de los cuatro fue Monterrey. Sí tiene un equipazo, pero no lo ha sabido manejar. Pero no juega. Sí, este... Y bueno. Sí, no, no ha jugado. Y la máquina contra los negrirrojos. Digo, ya nos equivocamos contra León. Espero la maldición del superlíder. Yo voy con el negrirrojo. Por Luis García y Canelo. Yo voy porque Cruz Azul apele a su historia y la Cruz Azul lee. No, yo sí voy a ir contra Cruz Azul. Digo, quiero equivocarme otra vez. Quiero equivocarme otra vez. Bueno, dale pues. Ya está. Así que dale. Quedó grabado. Cuídrenos sus favoritos. Y también ustedes participen.